¡Suscríbete al canal! 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 Mira tú nos das dos datos que vamos a utilizar. El primero nos dices que vas a tirar una pelota de manera horizontal y el siguiente que tienes ya la fórmula para calcular la distancia. Acá hicimos un esquema del tiro de la pelota, sin embargo vamos a hacer una observación. No vamos a tomar ni la distancia ni el tiempo final Porque si lo tomamos como final sería cuando pierde su fuerza Vamos a tomar el punto medio Que es donde la pelota tiene la mayor fuerza posible Por lo tanto ya tenemos acá la fórmula que es H es igual a menos 8T al cuadrado más 32T Si tú te das cuenta es una ecuación cuadrática incompleta Le hace falta el término independiente Ahora qué vamos a hacer, vamos a factorizar Entonces tomamos las literales que es T al cuadrado más T Que tenemos acá Y al factorizarlo quedará como T más 1 que multiplica a T Ahora tomamos los coeficientes que es menos 8 más 32 Y vamos a obtener el máximo común divisor Entonces tenemos menos 8 más 32 Tiene mitad, quedará como menos 4 más 16 Que tiene mitad Quedará como menos 2 más 8 Que tiene mitad Y quedará finalmente como menos 1 más 4 Y será 2 por 2 por 2, 8 Y por lo tanto 8 es el máximo común divisor Ahora solamente acomodamos estos resultados en nuestros factores Mira, tenemos menos 1 que multiplica a T Quedará como menos T Más 4 por más 1 quedará como más 4 Y 8 por T quedará como 8T Por lo tanto nuestros factores quedará como el primero menos T más 4 Será primer factor El segundo 8T, segundo factor Ahora cada uno de estos factores que tenemos acá los vamos a igualar a 0 El primero menos T más 4 es igual a 0 Despejamos este más 4 quedará como menos 4 El resultado será menos T es igual a menos 4 Sin embargo tenemos la T negativa Vamos a multiplicarla por menos 1 Y no va a afectar al resultado Quedará como menos 1 que multiplica menos T es igual a menos 4 Y quedará que T es igual a 4 Este es nuestro primer resultado Para el segundo factor 8T es igual a 0 Voy a despejar este 8 que estaba multiplicando y pasará dividiendo Quedará como menos T es igual a 0 Perdón, 0 entre 8 Por lo tanto T es igual a 0 Mira, tenemos dos tiempos 0 y 4 Esto quiere decir que 0 es el punto donde tú haces el tiro Y 4 donde finaliza Entonces quedamos que vamos a tomar el punto medio Por lo tanto no tomaremos el 4 Tomaremos el punto medio que es 2 Por lo tanto si tú nos comentabas que el tiempo estaba calculado en segundos Serán 2 segundos Ahora vamos a sustituir los 2 segundos en nuestra fórmula Para poder calcular la distancia Quedará como H es igual a menos 8 Que multiplica 2 al cuadrado más 32 Que multiplica 2 2 al cuadrado es 4 4 por menos 8 es menos 32 Y luego 32 por 2 es 64 Quedará como H es igual a menos 32 más 64 Al hacer esta operación quedará como 32 Por lo tanto la distancia va a ser igual a 32 metros Esto quiere decir que tú tienes que hacer tu tiro a los 32 metros de la distancia de la ventana Y tendrás 2 segundos para correr lo más que puedas Para que no puedan saber quién fue quien rompió la ventana Bueno Tom, por mi parte es todo También les deseo mucha suerte en esta semana de evaluación Hasta luego ¡Gracias! 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 sus problemas o casos para resolverlos. Me despido escuchando la canción que solicitó Tom. Adiós. Tom. Adiós. Los ojos quisiera volver a ver. Soñando, así es como quiero vivir. Viajando, viajando en la noche, en la oscuridad. Tú eres mi escape de la realidad. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar. No quiero. 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 No quiero.